Con la participación de grupos folclóricos de todo Chile y del extranjero, se desarrolló la versión 25 del Encuentro Internacional de Folclor junto al Lago en Yanquibu. Con un lleno total en el gimnasio de la Escuela Inés Gallardo Alvarado, se realizó el reconocimiento por parte del municipio a quienes fueron los gestores de esta muestra, que desde hace 25 años desarrollaron una versión de un Encuentro Internacional de Folclor junto al Lago. Yo primero que todo quiero partir agradeciendo a estas dos tremendas personas, la señora Cristina Rojas, igual que no pudo estar con nosotros hoy día. Como ellos dijeron, fueron mis profesores en esta misma escuela. La verdad es que quiero agradecerles de todo corazón a ellos esta visión que tuvieron, este sueño que tuvieron y que sin lugar a duda es algo que va a quedar marcado en la comuna porque 25 años de trayectoria no es fácil mantenerla, después se sumaron muchas otras personas, muchas otras voluntades, pero no me cabe la menor duda de que esto va a continuar en el tiempo. A lo mejor el día de mañana lo vamos a gastar nosotros, pero el legado que ellos van a dejar va a perdurar por siempre. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una actuación de sierra acá con niños que están practicando el folclor de 5 años, lo cual habla muy bien que esto va a continuar y por lo tanto yo quiero agradecer públicamente y aprovechar su medio de comunicación para agradecerle de todo corazón a estas dos personas, más don Herminio, más la señora Cristina, las empresas que en su momento apoyaron a los exalumnos de la escuela INEG ayer de Alvarado que hicieron posible este bonito evento. Y en cuanto al encuentro propiamente tal de estos 25 años, no cabe más que decir que es espectacular, o sea, ha sido desde mi punto de vista un encuentro de primer nivel, ahí yo quiero agradecer a don Javier Ruiz también, porque ha trabajado incansablemente, este es un encuentro que así como ellos lo organizaron desde noviembre, Javier viene ya desde abril del año pasado que venimos trabajando de esto, junto a las otras agrupaciones también, por lo tanto a él igual vaya mi reconocimiento. Grupos folclóricos provenientes de Santiago, Melipilla, Yanquiwe y el extranjero, tales como la agrupación folclórica de Los Pellines, el Centro Cultural Sabor y Tierra de Melipilla, Virúa, Polinesia, Tahitian de Quilicura, la Academia Infantil y Juvenil Municipal de Yanquiwe, el ballet folclórico Pampa y Huella de Córdoba, Argentina, y la agrupación de Tahuac y Ré del Paraguay, dieron vida durante cuatro noches a esta última versión del Encuentro Internacional de Folclor junto al Lago 2019. Hace mucho tiempo que me deslegué de esto porque por trabajo me fui a trabajar a otros lugares, y en verdad estoy tremendamente complacido, y además yo cuando recibí esta invitación decía, nosotros hemos hecho cosas buenas, y como profesor también creemos que hemos hecho cosas buenas, porque hoy día el alcalde fue alumno de nosotros también, entonces nuestro Vegas no ha sido tan malo, y yo en verdad me siento tremendamente complacido de estar aquí hoy día. Allá llevamos 25 años del folclor, y con un conjunto folclórico que han pasado todo Chile, todos los magisterios de Chile han venido a Yanquiwe, todos los mejores conjuntos, los ballet folclóricos y todo, y ahora tenemos la suerte de ya hacernos internacional, porque ahora ya está el conjunto del Paraguay, y el conjunto de Argentina, y al otro año traeremos a Bolivia, que es nuestro anhelo, es nuestro anhelo traer a Bolivia. Cabe señalar que durante estos 25 años el folclor se ha tomado la ciudad de Yanquiwe y el verano con este importante encuentro internacional, que en el año 2017 recibió el premio APES por el aporte al espectáculo regional. Gracias. 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 Gracias.